Hoy sacamos algunas, pero hay alrededor de 100, que por eso mismo estamos pidiendo a los compañeros, y como se ha hecho en las últimas semanas, estar sacando dictámenes. Debemos determinar ahora en este mes de junio. En un momento dado que se requiera un periodo extraordinario, para el mes de julio, agosto, septiembre, sí lo tenemos contemplado. Centro Noticias, Tamaulipas.